Hola Sara, ¿qué tal estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, muchísimas gracias por querer participar en esta charla donde vamos a mezclar diferentes deportes y hablaremos de mezcla, como nuestro Bifrutas, que tiene muchísima mezcla, y donde estamos convencidos que vas a pasar un rato agradable. Lo primero, un poco, ¿quién es Sara?, ¿cuál es tu deporte?, ¿un poco de dónde eres y a qué dedicas tu tiempo libre? Pues, Sara es una chica de 23 años, que es una loca del baloncesto en silla de ruedas, que es mi deporte. Además, soy estudiante de física, estoy ahora terminando el grado y, bueno, realmente tengo poquito tiempo libre, pero cuando lo tengo me gusta mucho leer y poder salir con mis amigos y poder pasar ratitos con mi familia. Bueno, hasta la fecha tienes un palmarés impresionante. Has ganado dos copas de Europa, cuatro ligas y seis copas del Rey. ¿Juegas en el Illunion? Sí. O sea, con sólo 22 añitos, un palmarés increíble. Ya te han drafteado. ¿Existe el baloncesto en la NBA de baloncesto con silla? Realmente no. De hecho, es muy curioso porque a nivel mundial el baloncesto en Estados Unidos en silla también es una de las mayores potencias, pero luego no tienen una liga profesional como tal todavía. De hecho, todos los jugadores suelen venir a Europa a jugar. Solamente la liga universitaria es la liga buena allí. Bueno, habéis conseguido un logro importante. Es la segunda vez que la selección de baloncesto en silla de ruedas se clasifica para unos Juegos Olímpicos. La primera vez fue en Barcelona 92 y esta es la segunda. ¿Cómo ha sido? Habéis tenido que pelearlo mucho, ¿no? La verdad es que sí. Sí, yo creo que es muy bonito. Cuando la selección femenina estuvo en Barcelona 92 fue por ser organizadora de los Juegos. Nosotras al final lo hemos conseguido por méritos propios deportivos y estamos muy contentas. La verdad es que el camino ha sido duro tanto para nosotras como para todas las jugadoras y cuerpo técnico que ha pasado por la selección también anteriormente. Pero estamos muy contentas, hemos hecho un gran trabajo, un gran esfuerzo estos años y ahora queremos terminarlo bien allí e intentar quedar lo más arriba posible. Muy bien. Cuéntanos un poco cómo se organiza el baloncesto en silla de ruedas. Hay pivot, hay bases, aleros... ¿Cuál es tu posición y cuál es tu punto fuerte? Pues el baloncesto en silla también tiene posiciones, pero a diferencia del baloncesto a pie, la posición que tú tengas en la pista del juego va en función de la discapacidad que tú tengas. De esta forma, jugadores con mucha lesión, que sería una lesión medular muy alta, como es mi caso, por ejemplo, seríamos los puntos bajos y entonces seríamos escoltas. Haríamos, digamos, como el trabajo sucio en la pista, ¿no?, de bloqueos. Y jugadores que a lo mejor tengan una amputación a la altura de la rodilla o en el pie, serían esos jugadores que serían las puntuaciones altas y entonces ellos serían los pivots, pero más que nada porque su discapacidad les permite estar sentados en una silla mucho más alta que a mí, por ejemplo. Y eso, yo me dedico a bloquear sobre todo. Hago todo el trabajo sucio en pista para conseguir que mis pivots tengan buenas posiciones de tiro. y yo creo que ese es mi punto fuerte, que soy bastante inteligente a la hora de jugar con el espacio de juego para poder sacar esa ventaja para mis compañeros. Creo que en España el baloncesto en silla de ruedas es mixto. ¿Cómo es eso de pelearte, coger rebotes con chicos? Y en las demás selecciones, en los demás países, ¿también es mixto o no? Pues depende. En España es mixta la liga, digamos, porque no somos suficientes chicas como para poder hacer una liga femenina. Entonces, entre comillas, nos vemos obligadas a jugar con los chicos. Luego ya la selección sí que está la femenina por un lado y la masculina por el otro. Es diferente, pero es verdad que yo, por ejemplo, siempre me acostumbrado directamente desde que empecé a jugar con los chicos. Y creo que, por otro lado, puesto que ellos tienen más resistencia y más fuerza por nivel general que nosotras, te obligan a competir más, a entrenar más, a estar mucho más en forma. Y luego eso te da un plus a la hora de jugar con las chicas. A nivel mundial, la mayoría de las ligas funcionan así. Excepto en la liga universitaria de Estados Unidos, que sí que es masculina y femenina. Y una liga femenina que creo que hay en Inglaterra, el resto de países también tienen ligas mixtas. Tanto Alemania, como Holanda, como Francia, por ejemplo, tienen también ligas mixtas. Tú juegas en el Illunion y eres la única chica de 12 jugadores. Esto tiene que tener un carácter fuerte, ¿no? La verdad es que no sé si es un carácter fuerte, pero estoy muy contenta en Illunion. La verdad es que nunca me han hecho sentir mal, siempre me han tratado como uno más de ellos, ¿no? Y siempre me han aceptado, me han ayudado un montón a crecer como jugadora y como persona. Y siempre digo que la diferencia entre ellos y yo es que ellos tienen un vestuario y yo tengo el mío propio. Que esa es la mayor diferencia que hay siempre entre ellos, lo cual la verdad es que lo hacen muy fácil poder competir con ellos. Hace poco leí una frase tuya que me ha gustado mucho. La voy a leer porque no quiero dejarme nada. Que es, más que vivir sin miedo, para mí lo más importante es vivir enfrentándote a tus miedos. Cada persona tiene un miedo diferente, pero es importante no dejar que ese miedo paralice tu vida. Porque si no, no vives. Parece que le has aplicado la filosofía de esta frase a tu vida, ¿no? A toda tu vida, a todo lo que has hecho. Sí, la verdad es que, bueno, yo tuve leucemia cuando fui chiquitita y es verdad que yo no me acuerdo de nada. Todo esto lo tuvieron que sufrir mis padres y mi hermano, yo no me acuerdo absolutamente nada. Pero creo que es la ley de vida, que al final siempre la vida te va a poner obstáculos. Siempre va a haber cosas que te dé miedo hacer o que no sepas si hacerlas o no, o si va a ser fácil o si va a ser difícil. Pero que al final, si tienes un objetivo y quieres algo, tienes que ir a por ello. Que siempre va a haber obstáculos de por medio. Pero bueno, que al final pues habrá que saltarlo, seguir andando o seguir rodando en mi caso. Y nada, seguir con tu vida y por supuesto seguir a por tus objetivos. Que en mi caso era llegar a lo máximo posible en el deporte y sacarme la carrera. El año pasado fue el día de la discapacidad. Hiciste un vídeo bastante divertido con Pau Gasol. ¿Crees que los deportistas, conoces a las estrellas de tu deporte y crees que están comprometidos con las causas inclusivas? Yo creo que muchos de ellos sí. Y de hecho creo que uno de los motivos de ellos son los patrocinadores. Porque ayudan a ese encuentro que pueda haber entre nosotros. Pero creo que todavía queda mucho. Aunque yo pueda saber quiénes son ellos perfectamente, probablemente ellos no sepan quién soy yo. O quiénes son el resto de mis compañeros paralímpicos que van a acudir a los Juegos de Tokio. Creo que ahí nos queda todavía mucho y que su ayuda es muy necesaria para que el deporte paralímpico sea más visible y sea más respetado. Que se tenga en cuenta que el deporte paralímpico es deporte en mayúsculas y sin ningún otro objetivo más. Y creo que para eso ellos tienen que ayudarnos a poder dar ese pasito en la sociedad. ¿Sigues las competiciones de baloncesto? ¿Has visto la final de la CB Madrid-Barça? ¿Con quién ibas? He de admitir que no la he visto porque estoy todavía de exámenes. No he terminado mis exámenes finales, entonces lo que no sé entrenar está siendo estudiar. Iba con el Madrid, claramente. Iba con el Real Madrid. Pero sí que sigo mucho. Es verdad que tengo que reconocer que para mí el baloncesto a pie es un poquito aburrido. Creo que es más aburrido que el baloncesto en silla, creo que con el baloncesto en silla hay mucha más actividad, mucho más trabajo sucio, ¿no? Que además es encima de lo que yo hago. Pero sí que lo sigo y sí que me ha gustado muchas veces ir a ver al Real Madrid al Huizing y he ido cada vez que he podido. Y por supuesto que a la selección femenina ahora en Eurobasket la seguiré a muerte. Sí, esa iba a ser mi próxima pregunta. Que ahora juega la selección femenina de Eurobasket y que si lo ibas a seguir. A mí la verdad es que me encanta el baloncesto femenino y lo sigo bastante. Bueno, todo el deporte en general. La verdad es que me encanta el deporte. Todo el deporte en general. No sé si sabes que no. Sí, yo los seguiré. Nosotros el año pasado hicimos unos cortos documentales que se llamaron Capaces, donde participaron Pablo y Alejandro Zarzuela. Bueno, para Calidad Pascual es un orgullo para los empleados, tenemos mucho orgullo de pertenencia. Y sobre todo, cómo la compañía es capaz de patrocinar el deporte paralímpico y estamos súper, súper orgullosos. No sé si sabes que en Calidad Pascual somos una empresa patrocinadora del plan deportista de la Asociación de Deportistas Paralímpicos desde sus inicios, desde el 2005. ¿Qué nos dirías a los patrocinadores? Es que necesitaría mucho tiempo, pero realmente os diría que gracias, que gracias en mayúsculas, con todas las letras en negrita, en subrayado. Porque sin vosotros no es posible que nosotros hagamos nuestro trabajo, no es posible que nosotros hagamos nuestro deporte, que tengamos nuestras concentraciones, que tengamos nuestra ropa para competir, nuestro material. Yo no estaría yendo a Turquio dentro de un mes y medio si no fuese por vosotros, los patrocinadores. Si es lo que hacéis posible que el equipo paralímpico español pueda llegar lo más arriba posible, que intentemos luchar por tener todas las medallas posibles en el medallero este año, más incluso que las que tuvimos en Río. Y que nosotros estamos eternamente agradecidos a todos nuestros patrocinadores. La verdad es que la familia Pascual, desde tanto la propiedad como todos los empleados, nos genera un orgullo de pertenencia en poder patrocinaros y poder ayudaros a cumplir vuestros logros. O sea, quiero que sepas que para nosotros es un súper patrocinio de la compañía, estamos muy agradecidos de que la compañía apueste por este tipo de patrocinios. Pero te digo, a partir de aquí, no te creas que van a ser todo preguntas fáciles, porque a partir de este momento llega nuestro súper test comprometido de disfrutas. Bueno, este test va a mezclar todo tipo de preguntas. Es un poco, queremos hacer un test como nuestro bifrutas, que mezcla muchísimos sabores, que es totalmente nutritivo y 100% natural. Empiezo con la primera pregunta. Si tuvieras que pasar una noche loca, ¿con quién la pasarías? ¿Algún famoso? Puedes elegir cualquier persona. Hombre, pues puestos a poder elegir, elijo Channing Tatum, un actor que me gusta mucho. Nos has dicho que estudias física y que te gustaría trabajar en la NASA. ¿Qué eres, más de Astron o de Aldrin? Yo soy más de Neil Armstrong, sí. ¿Cuál es tu mezcla favorita? Hombre, entiendo que la primera es disfrutas, pero ¿tu mezcla favorita cuál sería? Yo soy muy de mojito, la verdad. Soy muy, muy de mojito, pero siempre muy reducido que el deporte va primero. ¿Cuál ha sido tu último mensaje de WhatsApp? Uh, pues la verdad es que has ido con una compañera de la selección comentándole el tallaje de la ropa de los Juegos de Tokio. ¿Qué canción sueles cantar en la ducha? Uh, pues cualquiera, pero la que toque en el momento, pero si te tengo que decir ahora mismo una, te digo Loco de Justin Quiles. ¿Cuál es tu fruta preferida? Uh, tengo muchas, pero el mango. Si te pudieras seguir cualquier persona en Instagram, ¿quién te gustaría que te siguiera? Pau Gasol, clarísimamente. No tengo ninguna duda. ¿Y eres más de YouTube Twitch o más de televisión? Uy, yo te diría más de televisión. Creo que no recuerdo la última vez que abrí YouTube. ¿Preferirías viajar por el mundo y no volver nunca a España, a tu país, o quedarte siempre en España y no poder viajar por el mundo? Pues, me fastidiaría mucho, ¿eh? Me fastidiaría mucho no poder viajar, pero es que estoy enamorada de España. Entonces, no poder volver nunca a España me dolería, así que me quedo con no poder salir de España. ¿De qué forma equivocada crees que te juzga la gente? Yo creo que al principio, sobre todo compitiendo, creen que soy muy calmada, como muy segura, muy confiada y soy todo lo contrario. Por dentro soy un torbellino de nervios, pero al final como que no lo exteriorizo. Si pudieras aprender algo nuevo, ¿qué te gustaría aprender? Uy, hablar muchos idiomas. Y ahora mismo aprender japonés. ¿Qué manías tienes antes de una competición? Uy, pues, tengo que llevar siempre los mismos calcetines, por ejemplo, a las finales, ¿vale? No durante toda la competición. Y tienen que estar, mi silla tiene que estar como perfecta, las cinchas tienen que estar muy bien sujetas, siempre tengo que llevar mis gomas del pelo para hacerme mi trenza y sobre todas esas cosas. Más que manías, yo las llamaría rutina, pero sí, son un poquito también manías. Porque en el vestuario siempre te colocas en el mismo sitio, o vas variando, o si ganas, eso no, estas manías. No, 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 ahí no. Pero que no me escuchen mis compañeros de equipo en Illunion, que son un poquito supersticiosos y tenemos que ir todos en autobús siempre en el mismo sitio. ¿Eres más de dulce o de salado? ¿Eres más de dulce o de salado? De salado. Salado. Oye, pues, muchísimas gracias, Sara, por haber participado con nosotros en estas charlas. Todo, Pascual, te vamos a seguir en los Juegos Olímpicos, estaremos apoyando a la selección a tope y nos encantará la vuelta, a ver si es posible y pasa todo esto, que podáis venir a vernos a las oficinas, que los empleados os conozcan mejor y nos enseñéis la medalla. Pues sí, nada, el placer es mío por haber podido estar aquí. Gracias por querer contar conmigo para vuestras charlas. Y nada, muchísimas gracias y ojalá que sí, que cuando volvamos de Tokio podamos ir a veros con muchas medallas. Pues muchísimas gracias. Un abrazo fuerte, Sara. Muchas gracias a vosotros.